Nematool es la solución integral de Bayer para el seguimiento y tratamiento de nematodos en cultivos de invernadero y aire libre. Con Nematool obtendrás información en tiempo real de la temperatura del suelo para una mejor gestión de nematodos. Tu Nematool te permitirá realizar un seguimiento de la generación de nematodos en tu cultivo con avisos automáticos de los primeros huevos de la siguiente generación. También podrás tener un control de la calidad de los procesos de solarización en tu invernadero. Además, podrás acceder en todo momento al histórico de las temperaturas en suelo a 20 centímetros, con posibilidad de descargarte informes detallados en la web. Para empezar, debemos instalar la sonda de temperatura que nos proporcionará datos de forma automática. Para encender tu Nematool, deberás utilizar el imán incluido y pasarlo por la parte frontal hasta escuchar tres pitidos. La ubicación del sensor ha de evitar las zonas periféricas del invernadero y los postes estructurales, introduciendo la varilla del sensor completamente en la tierra, en la zona húmeda del bulbo, pero no justo debajo del gotero. Una vez instalada, ya no debes preocuparte de nada más. Funcionará de forma automática y sin necesidad de conexiones adicionales. Puedes conseguir Nematool de Bayer descargándola gratuitamente en Google Play, si tu teléfono es un dispositivo Android, o en la App Store, en el caso de iPhone y iPad. Una vez te registres, podrás añadir el campo donde haya situado la sonda escaneando el código QR que encontrarás en la caja del sensor. ¡Listo! Nematool y tú ya estáis conectados. Con Nematool y BioAct Prime, los nematodos bajo control. Una innovación de Bayer.